Música Mi nombre es Álvaro Augusto Pérez Hernández Estoy en la zona alta de la colonia Las Brisas Específicamente en el caserío Los Pérez Los Pinedas Nosotros tenemos acá en este lugar una elevación bastante grande El cual nos permite colocar un tanque En el cual es el beneficio de cosecha de agua lluvia Entonces el proyecto consiste El primer paso consiste en buscar la ubicación del terreno Una altura Después colocar un techo En este caso es de 25 metros cuadrados En la cual pues hay un canal que recolecta esta agua El siguiente paso consiste en la instalación de una tubería Que dirige el agua directamente a un filtro de primeras aguas Se le llama verdad Que directamente es conducido al tanque El siguiente paso consiste en preparar el suelo Donde se va a ubicar el tanque En este caso se utiliza un tanque de 7500 litros Para ubicarlo pues se hace una terraseada de suelo Luego se fragua de manera que quede el tanque bien establecido Siempre viendo las condiciones climáticas Verdad que el sol no le vaya a pegar directamente A lo que es el tanque para que no pueda tener algún tipo de calor De no existir una adecuación del terreno De acuerdo a los digamos que haya sombra Pues se puede colocar un techo Para que esté más protegido y no le pegue el sol directamente al tanque Y como último paso pues consiste en instalar las cantareras Estas están ubicadas a la facilidad de la comunidad En dos puntos estratégicos Donde ellos pueden llegar fácilmente Y llenar sus cántaros Y luego pues ser beneficiados con este vitaliquido que es el agua Gracias Gracias